No puede ser cobarde el que perdona a un amor que es malo y traicionero. El amor es dolor cuando es sincero, vergüenza no es llorar, vergüenza no es llorar. Porque te quiero, toda mujer bonita será traidora. Porque al hombre valiente lo hace cobarde. Por su pasión el alma quise arrancarle. Pero al tenerla cerca volví a besarle. Porque tan bien bonita, porque tan bien bonita eran mi madre. Toda mujer bonita será traidora. Porque al hombre valiente lo hace cobarde. Por su pasión el alma quise arrancarle. Pero al tenerla cerca volví a besarle. Porque tan bien bonita, porque tan bien bonita eran mi madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!